Continúa el Festival de Cine de Guadalajara y en México un pequeño doctor de padres colombianos promociona su largometraje. Moisés Arias es desconocido en nuestro país, pero no para los seguidores de la serie Ana Montana, en la que él es el protagonista. Un representante tricolor brilla en Hollywood. La primera película mía, la primera cosa grande que hice fue Nacho Libre, con Jack Black y Ana de la Reguera, en Oaxaca, México también. Moisés Arias es reconocido por su protagónico en la serie de Disney, Ana Montana. El mundo la conoce como una superestrella. La gente como mi amiga y que todas las personas la conocen, es muy raro. El menor es uno de los protagonistas del Festival de Cine de Guadalajara, donde promociona su nueva película, The Perfect Game. Es una película muy linda. ¡Vuelve a tu posición! Es Angel Macías.